¿Estamos ready? Dale, ya. Ok, mira. Yo en verdad mi primer doble palo lo voy a tener ahora. Lo que tenía era un palo de 1500 que no corría. La 93 nadie corría conmigo. Estaba bien diabólica. Pero a mí nunca me partí una chanca, bro. ¡Diablo! ¿Quién tiene que decirlo al respecto? ¡Carburador y 8 válvulas! ¡Doble palanca! ¡Mucho G! ¡Ah, porque cuando! ¡Para! Porque cuando... Espérate, yo doy fe de eso porque cuando vio que Porfield iba a recoger, le metió la palanca de Power, le quitó la económica y... ¡Jajaja! Fui para abajo. ¡Eso es el Hy-Boost, el Hy-Boost! Le metí el Hy-Boost. Espérate. Cuando corren con un carro rápido, que nos llamen. Ellos saben dónde están y siempre están llorando y llamando al teléfono. ¿De quién? De Porfi. ¡Papi! Tienes que correr con mis conexiones. Es el único... Porque es por ti. Es el único que los del campo. Es el único que tiene dos teléfonos. Dice, este es para los... ¡Tiérrate por ahí! Y este es el para los exclusivos, para los poquitos. Espérate, para no te sientas mal. Están en los exclusivos, oíste. ¡Jajaja! Te tengo en la agenda. ¡Jajaja! 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 Yo quisiera hablar de esto, verdad. Pero mira, te tengo en el iPhone. Los demás, los tengo en el Blackberry. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!